El Arsenal con gol en contra de Lloris y otro de Martín Odegaard, logró sumar 3 puntos en su visita al Tottenham, una victoria importantísima que le permite seguir líder de la Premier League y además le saca 8 puntos de diferencia al City que es el segundo, pero a pesar de la victoria del Arsenal no todo fue felicidad, cuando el árbitro daba el final del partido se protagonizó una tremenda bronca entre Richarlison el delantero del Tottenham con el portero del Arsenal Ramsdale que fue la figura del partido, en una de las imágenes compartidas en redes sociales se ve que antes de hacer el último saque del final el portero se ríe, no sabemos si de algo que se dijo con el jugador brasileño pero al parecer de aquí empieza la bronca. Otra imagen que se muestra es que mientras el árbitro pita al final Ramsdale festeja el triunfo eufóricamente, alza los brazos y se besa el escudo, pero parece que lo hace frente a los aficionados del Tottenham, no se ve hacia donde está viendo Ramsdale pero si pareciera que lo hace frente a los aficionados contrarios, este gesto no gustó ni a Richarlison ni a la afición. Justo en ese momento es cuando aparece en escena Richarlison haciendo un reclamo y dando un manotazo al portero, la acción del brasileño sin duda es antifútbol, sea lo que sea reaccionó mal mientras el guardameta no respondió y quiso evitar yéndose atrás de la portería a recoger su botella. Cuando el portero se va para atrás recibe una patada por la espalda de un aficionado, doble agresión para Ramsdale que nunca respondió a todos estos golpes, esto provocó que los jugadores se aglomeren en la zona y los del Arsenal defendiendo a su portero, finalmente la bronca quedó hasta ahí mientras que el Arsenal se fue a festejar su triunfo, por supuesto que Richarlison y el Tottenham puede recibir alguna sanción por estas agresiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!